Recientemente fue aprobada la ley anti-inmigrante en el estado de la Florida, pero en realidad sabemos cuáles son sus consecuencias, qué hay detrás de ella y cuál es el futuro de la misma. En este reportaje se lo mostramos. El gobernador de Santi se está dedicando a construir su campaña para la presidencia de los Estados Unidos y está utilizando ya un tocón viejo que siempre están utilizando, que es hablar mal de los migrantes. Esta ley lo que está pretendiendo hacer es criminalizar a la inmigración indocumentada, pero con ese tema racista que tiene, pues no solamente a la comunidad indocumentada se le estaría afectando, también se le podría afectar a personas que sean ciudadanos o residentes legales o tengan algún otro TPS, algún otro beneficio. Aquí lo importante sería que los organismos de derechos humanos, los organismos pro defensa de inmigrantes, se estén movilizando para que eventualmente pudieran presentar una demanda que aquí se puede hacer en las dos vías, una la demanda estatal y otra ante la Corte Federal, con el objeto de buscar lo que se llama la suspensión del acto reclamado, injunction, por sus términos en inglés, en donde suspenderían la entrada en vigor de esta ley hasta que se viera el fondo. Yo creo que es lo que va a pasar y pues vamos a ver cómo se va manejando esta situación en los próximos meses. Una cosa es lo que se dice en el papel y otra muy distinta es que se pueda cumplir, tal cual nos lo explica el abogado Ortiz. Para la envergadura de esta ley, el dinero que se está asignando es muy poco, por lo mismo porque es una situación política, no es una situación legal, el presupuesto sería de 12 millones de dólares. La Florida no tiene la infraestructura, por ejemplo, en prisiones para poder mantener a todos los inmigrantes indocumentados que nos vayan a criminalizar. Las Cortes no se van a dar abasto para llevar a una persona que no tiene estatus migratorio y cómo lo van a juzgar por cometer un crimen. Yo creo que no tiene, y aparte el monto que se le está fijando, el presupuesto, es muy poquito para una aplicación de una ley de ese tamaño. Yo creo que es un tema político porque, insisto, DeSantis está caminando hacia su candidatura a la presidencia. Sin embargo, aquí también trae otro componente que es el criminalizar el tema de manejar sin licencia en el stand-up front. Esto, ahorita, en estos momentos, pues es una falta de tránsito porque, aparte, trae el tercer concepto que es la criminalización de no tener estatus migratorio, lo cual no corresponde a una ley estatal. Sabemos que la ley de migración es federal y el gobierno federal es el que tiene que regular esta situación. De llegarse a ejecutar esta ley, el impacto no solo sería desde el punto de vista migratorio, sino que la economía también se vería afectada. Hace varios años, cuando el gobernador era Nathan Deal, él quiso hacer algo similar en las graujas aquí en el estado de Georgia y la afectación fue tan grave que los mismos granjeros fueron a hablar con el gobernador para pedirle que quitaran esas reglas anti-inmigrantes porque les estaba afectando las cosechas, les estaba afectando la siembra, les estaba afectando todo el tema agrícola. Entonces, es un arma, es darse un balazo en el pie porque les afecta a la larga a la economía del estado. Las diferentes organizaciones pro-inmigrantes esperan que este no sea el inicio de una serie de leyes que se extiendan por todo el territorio nacional en contra de los inmigrantes. Efectivamente, es una de las preocupaciones más grandes, ya que, por ejemplo, si se litiga en Corte Federal, el circuito que le tocaría a esta ley su impugnación es el circuito 11, 11avo, que es con sede aquí en Atlanta y es un circuito conservador. Entonces, hay que también tener ahí, ver qué es lo que tendrían que decir. Aunque en materia de migración, pues ya se sabe, y eso ha sido un criterio que siempre han fijado las Cortes, que eso es un tema federal y los estados no pueden legislar al respecto. Entonces, sí, sí nos afectaría muchísimo. Sí sería muy preocupante el que una corte no diera la suspensión y que iniciara la entrada en vigor, porque entonces, fijaría un ejemplo para que los demás estados, como Georgia, Las Carolinas, Kentucky, Virginia, Texas, estuvieran haciendo el mismo proceso. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. Hasta la próxima.